y busque su biblia en libro de marcos capítulo 12 amén si el amigo no tiene por favor comparta la biblia con el que está a su lado que es el único libro donde el autor permanece presente y aún leyendo la causa efecto en la vida cuánto dicen amén libro de marcos capítulo 12 esto es parte de una secuencia del mensaje de ayer vaya conmigo al verso 41 en adelante lo tenemos lo tenemos así lista la voz de dios grabada en páginas a la altura del libro de marcos capítulo 12 verso 41 en adelante los que esperan oír voz de dios dicen estando jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos se echaban y vino una viuda y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a su discípulo les digo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca contraproducente verdad porque todos los que todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento demos gracias diga conmigo gracias señor por tu palabra porque es bendición diga habla mi vida conforme a mi necesidad recibiré lo que tu tienes para mi en el nombre de jesús puede tomar asiento voy a aprovechar bien el tiempo pero no antes quiero saludar al hijo del pastor su familia que esta presente que para ellos debe ser un gran regocijo y me uno a su alegría amén gloria al señor le saludamos y saludamos los amigos los hermanos las visitas amén que después de Dios que quiero que usted entienda bien esto después de Dios usted es la persona más importante en este lugar oiga mira que privilegio Dios le entrega como bien diga amados hermanos voy a aprovechar bien el tiempo y es parte de una secuencia del mensaje de ayer y yo quiero que usted comparte el tema con el que esta a su lado y le diga todo o nada repítalo de nuevo y diga conmigo todo o nada gracias pastor gracias todo o nada y es interesante que nosotros podamos entender amados hermanos que todo lo que Jesús vivía o hacía era para traer una enseñanza a sus discípulos y de cierto es mi amado hermano que las enseñanzas en nuestra vida número uno traen crecimiento número dos traen madurez y el evangelio yo quiero que usted entienda algo que el evangelio se trata de crecer y de madurar y dejar que Dios nos enseñe porque de nada vale amados hermanos que nosotros vayamos a la escuela pero no permitamos al maestro o la maestra que nos enseñe entonces quiere decir que nosotros perdimos el tiempo en un curso escolar porque fuimos allí todos los días pero no aprendimos pero Dios quiere que tú entiendas que tú llegas a la casa de Dios pero llegas para que Dios te enseñe y lo que Dios permite en tu vida es para tu crecimiento y tu madurez dile al que está a tu lado dile yo no soy el mismo de ayer y una de las cosas que me llama la atención a mí es este pasaje bíblico porque es un pasaje bíblico donde la Biblia dice que Jesús estaba frente al arca de la ofrenda quien estaba frente al arca de la ofrenda y no voy a entrar mucho en detalle acerca de la ofrenda pero quiero tocar aunque así un poquito porque a veces el ser humano y el cristiano piensa que la ofrenda es para los hombres la ofrenda es para Dios es parte de lo que yo le doy a Dios de lo que Él me ha dado a mí no me interesa saber que se va a hacer con eso a mí interesa saber que yo lo puse en el lugar donde corresponde yo llevar pero me llama la atención y es que la Biblia dice que Jesús estaba frente al arca de la ofrenda y la Biblia enseña que allí pasaba la multitud a traer la ofrenda y entre la multitud muchos ricos y la Biblia dice que los ricos traían mucho y me llama la atención porque es que Jesús lo especifica y Jesús dice y los ricos traían mucho la Biblia lo habla pero la Biblia dice que se presentó entre los que ofrendaban para el arca de la ofrenda había una viuda diga conmigo una viuda y la Biblia dice que esta viuda Luis dice la Biblia que dio dos denarios que representan un cuadrante y lo impresionante de todo esto que Jesús sabiendo la intriga de los discípulos les habla y los reúne y les dice yo quiero que usted entienda algo que entre todos los que han pasado esa viuda dio más que todos y voy a comenzar porque a veces nosotros pensamos yo siento Dios que da más el que tiene las manos llenas pero de nada vale tener manos llenas y corazón vacío este mensaje no es tan solamente de la ofrenda este mensaje trata del corazón mi amado hermano y algo que tenemos que entender que puede ser que en tus manos no tenga nada pero en el corazón lo tienes todo a veces pensamos que no tenemos nada para darle a Dios y Dios lo que te está diciendo yo no tan solamente quiero lo que tú me traes con tus manos yo quiero que tú me entregues todo tu corazón porque el que pone el corazón en el altar a veces como seres humanos nos sentimos mal a veces como seres humanos pensamos que no tenemos nada que darle a Dios nos vemos como personas y seres humanos insignificantes pero yo quiero que tú entiendas algo Dios no te está pidiendo algo que tú no le puedas dar Dios no te está pidiendo algo que tú no tengas tengo manos vacías pero tengo un corazón para darle a Dios completo tengo la alacena vacía pero tengo un corazón para dárselo a Dios a lo mejor a lo mejor no tengo mucho pero tengo un corazón grande para depositárselo y así hay personas que Dios le está diciendo en esta mañana lo que yo quiero de ti es tu corazón lo que yo quiero que tú me traigas lo que yo quiero que tú me rindas lo que yo quiero que tú me entregues donde yo quiero trabajar donde yo quiero habitar donde yo quiero restaurar donde yo quiero sanar donde yo quiero bendecir donde yo quiero hacer es en tu corazón ahora mira el que está a tu lado y pregúntale que tienes para traerle a Dios que tienes para darle a Dios si porque no todo el tiempo vamos a tener dinero suficiente para traer van a haber semanas apretadas que lo único que tengas en la cartera o en el banco sea para pagar los miles y Dios lo va a entender pero Dios dice la mayor ofrenda no es la que tú me puedes traer con tus manos es la que tú me puedes traer con el corazón acá ya senda vaso ay yo siento una unción de Dios muy linda y es anda y oba Dios y por eso es que el enemigo quiere mantener quiere mantener al ser humano quiere mantener a los amigos que traigan el cuerpo a la iglesia pero no el corazón al altar pero alguien va a decir yo no voy a hacer de eso si yo me forcé para traer mi cuerpo a la iglesia me voy a esforzar para llevarle el corazón al altar yo vine a hablar con una iglesia que a pesar de que esté herido le dice te voy a llevar mi corazón herido te voy a llevar mi corazón angustiado te voy a llevar mi corazón afligido no le permite al enemigo salir de esta casa con el corazón afligido con el corazón angustiado alguien que le grite a Dios te voy a llevar el corazón entonces el día que tú pienses que no tienes nada que darle a Dios recuerda que lo que tú tienes no está en tu exterior está en tu interior Jan Carlos es que tú no sabes cómo yo me siento yo me siento acabada pero tienes algo para darle a Dios Jan Carlos es que tú no sabes cómo yo me siento yo me siento solo pero tienes algo para darle a Dios Jan Carlos que es lo último que me queda pero tienes algo para darle a Dios Jan Carlos que esto es lo único que tengo para sustentarme todo este mes pero tienes algo para darle a Dios Jan Carlos es que si entrego esto me quedo sin nada tienes algo para darle a Dios dile al que está a tu lado o todo o nada y yo quiero que tú entiendas que Dios nunca te pedirá algo que tú no tienes lo que Dios te está pidiendo está contigo se llama tu corazón por eso es que la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo con todo con todo yo no lo amo de labios yo lo amo yo no le sirvo de labios yo le sirvo amarás al Señor tu Dios con todo alguien que diga yo no lo amo de labios yo lo amo de yo no le agradezco yo no le agradezco solamente de labios yo le agradezco con Él yo no le sirvo solamente de cuerpo yo le sirvo con Él yo no le adoro solo con mi boca yo le adoro con Él yo no trabajo para Él solo con mi cuerpo yo trabajo para Él y aunque el diablo no quiera tu corazón le pertenece a Dios aunque gloria a Dios por la dama que dice a pesar le pertenezco a Dios mi casa le pertenece a Dios mis hijos le pertenecen a Dios mi familia le pertenece abre, abre, abre abre la boca abre la boca y dile mi casa pertenece y tenemos que entender que para aquellos tiempos la mujer que quedaba viuda le llegaba una gran crisis a su vida porque el suplidor y el sustento de su hogar era su marido y había un problema porque si su hijo no era mayor de edad no podía salir al campo a trabajar no podía traer sustento al hogar y el detalle de todo esto amado que sufría una gran crisis porque a no tener a nadie mayor en su casa cual pudiera salir al campo a trabajar a traerle sustento al hogar la crisis empeoraba para aquellos tiempos no había seguro social para aquellos tiempos no habían bienes entonces no había un medio en la cual su esposo si falleciera ella tuviera un sustento que le entraba a su casa ahora quedaba como se dice a la deriva pero algo que me llama la atención que Jesús fue enfático donde siempre nos recuerda que no podemos olvidar a las viudas alaba y por tal razón es que Jesús es enfático armado pero por eso que Jesús antes del verso 41 habla de los hombres que devoran las casas de las viudas porque a pesar de la crisis económica a pesar de la falta de sustento que no entraba a su casa habían hombres que se aprovechaban de la necesidad de ella dile al que está a tu lado y dile el enemigo se va a aprovechar de tu necesidad y en tu necesidad va a querer que tú vendas lo que tú tienes que tú entregues lo que tú tienes en tu necesidad el enemigo va a abrir puertas que parecen ser de Dios pero no lo son el enemigo va a traer ofertas que parecen buenas pero no lo son que dice el verso 40 que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones que devoran las casas de las viudas como no hay un sacerdote pero marido o mujer que está y agárrenle la mano a su esposo dile en mi casa hay un sacerdote agárralo fuerte y ahí no lo suelte que eso es tuyo vamos y dile en mi casa hay un mayordomo si el enemigo si el enemigo piensa devorar mi casa en mi necesidad no yo tengo a alguien después de Dios que me cuida oh my que yo siento la gloria de Dios y él va a aprovechar en el momento de tu necesidad donde te va a decir abandónalo todo no le adores a Dios pero yo quiero que tú entiendas algo en la necesidad ya se sabe quiénes son los de Dios y quiénes no son los de me parece que están aquí me parece que eso están aquí en esta mañana pero por eso es que estás en la casa de Dios porque le está diciendo a Dios yo dependo a totalidad de ti y en mi necesidad no te voy a cambiar te lo voy a dar entonces lo que me llama la atención a mí es que en esta ocasión Jesús presenta un escenario donde hay un momento donde se presentan a traer ofrendas y entre los que traen ofrendas la viuda trae la ofrenda pero la Biblia me llama que en una ocasión en el Antiguo Testamento había un hombre llamado Elías y la Biblia dice que Elías estaba en el arroyo de Kerí y dice la Biblia que allí Dios enviaba a los cuervos y le sustentaba pero la Biblia dice que ya el arroyo se había secado y ya Dios tenía otros planes con él y Dios le dice Elías levántate y vete a hacer esta de Sidón no sientas Dios porque allí yo le he dado orden a una mujer a que te sustente mira que terrible el hombre que sabe escuchar la voz de Dios escuchó la voz de Dios que le dio Elías levántate sal del arroyo de Kerí Elías estaba cómodo en sequía pero sustentado y ahora Dios le dice levántate ahora camina Seresta de Sidón que yo le he dado orden a una pero cuando entra por la ciudad de Seresta de Sidón hay una mujer cierto el número dos que es viuda y el número tres que lo poco que tiene es para ella y su hijo echarse a morir usted está listo para agarrar esto usted está listo para agarrar esto hay personas que lo poco que tienen quieren morirse y hay otros que lo poco que tienen se lo quieren entregar a Dios dile al que está a tu lado lo que tengo se lo voy a entregar a Dios que se preparen mis hijos porque se los voy a entregar que se prepare mi casa que se la voy a entregar me quedé sin nada pero le voy a entregar mi vida se la voy a entregar completa se lo voy a amar hay dos pasajes bíblicos dos viudas diferentes en tiempo diferente pero a las dos les queda poco hay una que cuando el profeta llega Dios le habló Dios le dijo vete que te va a sustentar imagino que cuando el día entró la reconoció esta es le dijo me puedes traer un poco de agua ella muy amable muy cariñosa muy serviciar fue en busca del vaso de agua pero cuando ella va camino en busca de lo que él le pide él le dice detente porque aparte de que tengo sed tengo hambre pero ahí como que ella la enfrenta y le dice ahí tienes problemas no te metas con lo poco que tengo y así hay gente que Dios le está pidiendo que haga pero le dicen a Dios me siento imposibilitado estoy de brazos cruzados porque en este momento no puedo porque lo que tengo es para mí y Dios diciéndote lo que tú tienes es gracias a mí lo que tú tienes es por la misericordia mía entonces cómo tú le vas a negar algo a Dios que él te dio avanzo anda aviso yo hablaba con el hermano y con Daniel en la mesa y yo les decía a ellos que todos tenemos algo que agradecerle todo ser humano que está aquí hoy tiene algo que agradecerle a Dios pero hay unos que agradecen con palabras y hay otros que agradecen con la vida y no es lo mismo porque hasta los artistas famosos cuando ganan el premio dicen gracias a Dios pero dan gracias en ese momento pero su vida está lejos de Dios pero hay otros y esto yo lo entendí Dios me lo habló y me lo ministró pero hay otros que dicen Señor tengo algo que agradecerte pero te lo voy a agradecer con mi vida y los días de culto ahí voy a estar los días de servicio ahí voy a estar los días en tu presencia ahí voy a estar dile al que está a tu lado si tienes vida es gracias a él si tienes salud es gracias a él dáselo todo usted no ha visto personas o familiares hermanos que están muy enfermos o graves en el hospital le solicitan a usted la oración y usted ora y Dios le sana pero salen del hospital y van a su vida y no pasan a la casa del Señor y que fuerte es el corazón de Dios hermanos porque Dios sabe que se van a ir pero como quiera Dios le sana como se sentirá usted que ayude a una persona que usted le haga algo que esa persona estaba a punto de algo crítico usted le ayudó y la persona pues le dijo gracias en ese momento y después cuando te ven y te mira no se recuerda de usted como usted se va a sentir gracias a la pastora como usted se va a sentir entonces como se siente Dios que te brinda de favores y cuando él espera verte en tu casa tú no estás porque yo quiero decirte algo que aunque Dios no haya contestado las peticiones y oraciones especiales que tú tienes no significa que Dios no te haya llenado de favores tan solo con abrir los ojos en la mañana cuando tú abres los ojos en la mañana y entiendes que no fue por la alarma que no fue por ti que fue gracias a Dios le dices a Dios hoy me verás en el altar hoy me verás en tu presencia hoy me verás si porque el ser humano piensa que todo lo que tiene es porque lo merece nosotros los seres humanos pensamos que todo lo que Dios nos ha dado es porque lo merecíamos hermanos si usted entendiera y supiera que nada de lo que tenemos gracias a Dios lo merecíamos aún ni su perdón entonces la Biblia nos desafía a vivir como Cristo Dios es nuestro padre y hacer como Él no es no en su esencia de Dios pero no si en sus características que lo diferencia del mundo cierto entonces queremos ser como Dios en ciertas áreas que nos benefician pero no queremos ser como Dios en ciertas áreas que nos desafían oh my God se lo voy a volver a repetir queremos ser como Él en ciertas áreas que nos benefician pero no queremos ser como Él en ciertas áreas que nos benefician quiero tener su poder quiero tener su autoridad quiero tener esa autoridad total en mi vida pero no quiero darlo todo como Él lo dio porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito lo único que tenía lo entregó dile al que está a tu lado lo único de Dios se convirtió en el todo de mi vida ay yo siento la gloria de Dios grítalo lo único de Dios se convirtió en el todo donde está los que lo pueden decir en esta mañana donde está los que pueden abrir la boca y pueden decir lo único de Dios se convirtió en el todo se convirtió en el todo se convirtió en el todo se convirtió en el ahí está el pastor de pie que le dice gracias a Jesús Él es mi todo Él es mi todo Él es mi todo por eso que el día que te falte algo que tú necesitas no te sientas incompleto tú no eres completado por aquello que se te añade tú eres completado por el Hijo de Dios y lo que me llama la atención a mí es que las viudas en aquellos tiempos dependían número uno del Hijo si era mayor de edad si no tenían que depender a totalidad de Dios pero siempre está el que se aprovecha de nuestra necesidad cierto de verdad que hay gente que se aprovecha de tu necesidad se aprovecha de nuestra debilidad se aprovecha de nuestra amabilidad y así hay gente que se aprovecha de la misericordia por eso que el pastor dijo no es mañana porque es que nadie tiene un mañana seguro no hermano le servimos a un Dios y si el nos da vida en el mañana podemos hacer ciertas cosas pero si Dios permite que hoy es el día de levantarnos y de irnos entonces entendiendo que cuando Elías le dice dame de comer porque tengo hambre y le dijo bueno puede ser que tú seas el profeta de Dios se ha escuchado de ti que bota fuego se escucha de ti que cuando clama el fuego desciende y quema por eso a mí no me impresiona yo parafraseando llevándome en esta historia y Elías un poco preocupado porque Dios le dijo sal de allí y estaba cómodo no tenía que mover si la comida le llegaba pero cuando Dios te saca de tu comodidad porque todos en la comodidad agradecen pero cuando Dios lo saca de la comodidad le preguntan y ahora que pero Elías no lo cuestionó Elías siguió caminando y el dijo si el Dios que me ha sustentado hasta hoy también me va a sustentar mañana y yo quiero que tú le entiendas bien las necesidades en nuestra vida no es para que nosotros nos echemos a morir sino para que haya una dependencia total del Dios todo le dio dame de comer dame de comer dame de comer él le dio bueno lo poco que tengo es muy poco es tan poco que lo único que tengo bueno en aquella casa no vivían cinco personas eran dos era tan poco que ella dio lo único que hay es para mi hijo y para mí voy a cocinar una torta voy a cocinar una pupusa que queda dos lo que me queda son dos tamales los vamos a servir y eso es para mi hijo para los mexicanos lo que queda son tres taquitos al pastor y usted me ve yo como mucho dos para mí uno para él usted se sonría conmigo hermano usted me está entendiendo verdad que sí entonces era muy poco muy poco en sus manos pero para Dios era mucho o muy poco en sus manos pero para Dios era lo necesario eso es lo extraordinario de nuestro Dios que lo que tú piensas que es poco Dios dice es lo necesario por eso que cuando Moisés le dijo y ahora que vamos a hacer como nos vas a sacar de aquí como vamos a seguir y él le dijo lo necesario lo tienes en tus manos lo necesario está contigo jamás calla ay yo siento la gloria de Dios por eso fue que cuando Pablo y Sila los apresaron y los llevaron al calabozo no se preocuparon porque porque ellos dijeron estamos presos pero tenemos lo necesario tengo lo necesario tengo presos en el calabozo pero sin preocupaciones porque tenemos la crisis ha engrandecido en gran extremo pero tranquilo porque tenemos la angustia ha invadido mi casa pero duerme en paz porque tenemos estoy siendo perseguido me quieren matar pero descansa en paz porque tenemos mis hijos como que se están poniendo medio rebeldes pero tranquila tranquilo porque tiene ya voy acabando 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 sabes lo que parece poco en nuestra vida para Dios es lo porque ahí es donde se manifiesta lo extraordinario de Dios porque entonces no fueran cosas sobrenaturales fueran cosas naturales comunes lo natural es algo común pero usted ve que lo que Dios hace en nuestra vida no es común impresiona al hombre impresiona a los que nos rodean impresiona a nuestra familia impresiona a toda la gente porque ese es el Dios que lo necesario lo tenemos y ellos están presos ellos están metidos allá pero están tranquilos porque antes de todo esto ya Pablo había expresado una palabra ya no vivo el Dios estoy tranquilo en la cárcel porque el Dios que estaba conmigo afuera está también conmigo aquí dile al que está a tu lado sécate las lágrimas dile sécate las lágrimas descárgate en Dios sonríe dale el todo de Dios en este culto porque el Dios que estaba contigo ayer también está contigo en la prueba también está contigo en tu crisis yo siento la gloria de Dios por eso tener a Dios es tenerlo voy cerrando voy cerrando voy cerrando me está entendiendo estamos ahí tener a Dios es tenerlo es por eso es que le dice dame no lo poco que tengo es para mi hijo y para mí para echarnos a morir él le dice pero dame a mí que ha atrevido este hombre y porque en lo espiritual hay que ser atrevido a lo mejor ella dijo este hombre no tiene sentimiento no sabe que me voy a morir y me está diciendo que le déle el primero me voy a morir más rápido porque si no me muero por el tiempo me muero de hambre y él le dice dame a mí cuando tú te encargas de darle a Dios primero cuando tú te encargas de darle las primicias a Dios no tan solo en lo económico sino en el tiempo porque somos hay gente que se ha convertido expertos en darle a Dios primados en lo económico pero han olvidado que las primicias también tienen que ver con el tiempo y así piensa el mundo y el mundo quiere traerle ese sistema a nuestra vida usted ve que aún los artistas ofrendan en las iglesias pero ellos piensan que con eso tienen el cielo ganó y Dios dice con el dinero tú no me compras pero con el corazón en mí tú tienes la puerta del cielo abierta dile al que está a tu lado yo no quiero comprar a Dios yo quiero vivir con Dios díselo dile al que está a tu lado dile yo no quiero comprarlo yo quiero vivir oiga y por eso es que tenemos que entender ella le da de comer él come y usted sabe que después de todo eso se multiplicó que no faltó cuántas veces Dios está sorprendido de esa manera que tú no sabes cómo cuándo y de repente los de repente de Dios son impresionantes en nuestra vida oiga oiga dile que está a tu lado eso de repente de Dios me agradan dile dile que está a tu lado eso de repente de Dios me agradan dile dile que está a tu lado eso de repente de Dios me agradan por eso tenemos que entender que la Biblia enseña que el que no se despoje de todo no es digno y como dije ayer lo vuelvo a repetir porque es una secuencia queremos ser todo de Dios en nuestra vida pero sin darle a Él sin darle a Él por eso que Dios a veces tiene que interrumpir nuestra vida cotidiana para hacernos entender porque ya hay cristianos programados hay hermanos programados hay seres humanos programados no digo no lo digo pues ya estoy acabando las iglesias se llenan en Semana Santa después de Semana Santa ahora y esto Dios me lo ministro yo estando en Delaware Dios me ministra esto tan terrible y Dios me dice acaso lo que mi hijo hizo en la Cruz del Calvario equivale a una Semana Santa o a una vida santa entonces hay gente que lo honra en una semana pero hay otros que lo honran con una vida adote eso lléveselo que se lo estáis regalando en el nombre de Jesús dile al que está a tu lado de ahora en adelante el todo mío para Dios es mi vida el todo mío para Dios es mi corazón no me voy a acordar de él solo en la prueba me voy a acordar de él los 365 cuando Dios es tu todo tú no piensas de esta manera es que ya yo llevo mucho tiempo yendo a la iglesia y no me he cogido un descanso los que saben que Dios es su todo no descansan no cogen bret ah pastor los que sabemos que dependemos de Dios que Dios es nuestro todo no tenemos descanso ay es que Dios sabe que llevo tres meses sin faltar al culto y hoy voy a faltar porque quiero Dios conoce hablaba con el hermano llega verano y las iglesias se vacían llega invierno que terrible entonces lo que Dios analicemos esto hermano estoy acabando analicemos esto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario la entrega de Dios de su todo de su unigénito de lo único equivale a una semana entonces esta semana la ha adaptado el gobierno el sistema y tu ves que en esa semana el gobierno da libre es que yo no camino por el sistema del gobierno yo camino por el sistema de Dios y quieren hacer ver en nosotros que nos adaptemos a ese sistema pero hay otro alaba por eso que el pastor dijo aunque me llame raro loco emocionalista pero es presencia hay gente que te va a llamar fanática y fanático pero otra vez para la iglesia así porque Dios es mi todo y yo soy el todo de Dios pero de nuevo una campaña Dios es muchacha pero de nuevo vas a ayunar Dios es mi todo de nuevo vas a orar Dios es mi todo de nuevo vas a adorar Dios es mi todo Dios cierro cierro ponte de pie ponte de pie que me llamen fanático fanática loco alta de ética ay ya se de eso para ser fanático de un artista un hombre en la tierra soy fanático de Dios se entiende y con esto cierro a los amigos de la iglesia hermano a cuanto le pasó que ibas a un party a una fiesta de esta y gritabas y gritabas y cuando llegabas a tu casa sin voz pero te levantaste sin voz y te invitaron de nuevo y te fuiste no puedo subir mi voz muy fuerte adorarle a Dios porque es que la amígdala me duele ah pero no te dolía para gritarle el que está a tu lado dele la manita el que está a tu lado ya sea un niño el que está a su lado hermano y dígale para Dios todo o nada oiga la isla dice cerrando aquí la isla dice que Dios bendice al dador por eso que hay que dar todo lo que se haga es con el ese es nuestro todo este y yo sé que todos nosotros hemos vivido momentos duros hermano como le llega a usted me llega a mí yo no soy más espiritual que usted porque sea predicador Dios no me evita de ciertas pruebas las mismas que te suceden a ti me suceden a mí a los pastores pero ellos tienen que venir aquí a levantarle la mano a usted aunque llega a la casa y le diga así nos pasa a nosotros porque la gente piensa los ministerios los pastores no esos tienen alas somos seres humanos como tú dependes a totalidad de Dios ellos dependen a totalidad de Dios yo dependo a totalidad de Dios y el evangelio es todo pedrito tienes buena embarcación me encanta pedrito las redes que tú tienes son último modelo pero si me quieres seguir todo Marcos Marcos tienes buena profesión te ves muy bien pero si me quieres seguir grítelo grítelo si me quieres seguir oye Judas te ves muy bien en la tesorería eres tremendo pero si me quieres seguir dile al que está a tu lado si quieres llegar al cielo si quieres llegar al cielo Padre gracias en el nombre de Jesús le damos gracias por tu pueblo por tu presencia tú has roto programas hiciste el llamado antes del mensaje hasta las vidas yo quiero que la iglesia levante las manitas ahí donde se encuentran los amigos ay 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 levante 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 las manitas ay ay porque tú eres porque tú eres el todo de Dios porque todo lo que Dios hace es para el favor de nosotros Dios no ha consumido la tierra porque todavía hay familiares que se tienen que salvar abasai padre Dios mío mira este pueblo que ha recibido tu palabra ahora